¿Qué pasa cuando un alma no descansa? ¿Acaso sigue entre nosotros? Buenas noches, audiencia de 24 Morelos. El día de hoy te quiero contar una historia real. ¿Recuerdas esta psicofonía? ¿Qué pasa cuando un alma no descansa? Cuando junto con su esposo y su hijo decidió mudarse a una casa de la colonia satélite en Rivera Crespo. Me narró que estaban muy emocionados, sobre todo porque su hijo tenía ya un cuarto propio. Y fue justamente el menor el que empezó a sufrir manifestaciones. El pequeño de tres años le dijo a su mamá algo que le erizó la piel. Mami, ella me canta antes de dormir cuando ya estoy en mi cama. Al principio, ella no hizo caso, pero cuando empezó a notar cambios en el comportamiento de su bebé, lo llevó a dormir con ellos. Entonces, parece que a la entidad no le pareció esta situación, porque a partir de ese momento comenzaron a escuchar rasguños en una de las paredes. Quizá es algún animal, pensaron, pero lo extraño es que solo se escuchaban como eso de las once de la noche, varios días seguidos y luego paraban. Los rasguños seguían con desesperación y lo peor fue cuando a las dos semanas ya no eran arañazos, sino llantos. Amor, ¿escuchaste eso? Le dijo a su esposo. El hombre lo había oído. Era el llanto de una mujer que estaba desesperada. Y sí, venía de aquella pared, que por cierto, no conectaba con la casa de ningún vecino. De hecho, cuando tocaban en ella, se escuchaba hueco. Un día, ella salió a comprar a la tienda y se encontró con otra mujer que llevaba viviendo en la colonia satélite desde hace algunos años. Platicando sobre su nueva vida, decidió contarle lo que estaba ocurriendo en su hogar. Entonces, la vecina se quedó seria. La miró a los ojos y le dijo, De hecho, estamos asombrados de que hayan decidido comprar esa casa. ¿Que no saben lo que pasó ahí? La chica palideció y entonces, con horror, escuchó. Hace algunos años, esa era una casa de seguridad. Desafortunadamente, mucha gente secuestrada murió ahí. Era un secreto a voces. Por supuesto, esa noche no podía dormir. Y entonces, le pidió a su esposo algo inédito. Quiero que abramos la pared de donde vienen los rasguños y los llantos. Audiencia de 24 Morelos, ¿sabes qué fue lo que encontré? ¿Qué fue lo que encontré? Por horrible que parezca, era un vestido. Todavía con sangre. Estaba emparedado. Y no tienen idea cuánto tiempo llevaba ahí. La familia se mudó del lugar, pero la casa todavía existe. Ya te dije dónde encontrarla. Amigas y amigos, quiero agradecerte esta interacción. Recuerda que si tú tienes una historia, la puedes contarnos, la puedes escribir y con gusto la estaremos revisando. Esta historia pasa en nuestro estado y tú puedes corroborarla. Leyendas 24 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 Gracias.